Bienvenidos a la reacción de One Piece número 1121 Cochinitos, si si si, ya se hacen presentes estos degenerados del chat Hola Si quieres ver estos momentos en vivo y leer el capítulo conmigo cada vez que haya El link está en el comentario fijado de este video y en la descripción del mismito Acá te espero corazón y te esperan todos estos degenerados Un besito y vamos a ver que tiene el capítulo 1121 de One Piece para nosotros Porque me tiene bastante emocionado ¿Quién morirá en este capítulo? ¿Lilith? ¿Luffy? ¿Zoro? Ojalá, lo averiguaremos Let's fucking go Capítulo 1121 El flujo de las eras ¿Estará esto escrito igual que como se escribió en el capítulo 100 o 101 según las palabras de Dragon? Calma, ¿aparece Dragon en el capítulo o estoy rebuscando mucho? El título del capítulo hace referencia a una frase de Roger que aparece en el capítulo 100 Un título que me hypea bastante Aparece Dragon, confirmado ¡Atentos a sus patas! ¿Luffy Team Pies? ¡Oh! ¡Luffy le sabe! Calma, ¿Luffy está haciendo una referencia al color spread? A eso le llamo, romper la cuarta pared Atentos a sus patas, vale Luffy, te hago caso No debemos permitir que escapen ¡Fuego! Están cubiertas de veneno No vayan a dejar que los toque con ellas ¡Oh! Jay García, vamos directamente a Jay García A eso se refería Luffy con las patas Yo decía, ¿de qué habla? Pensé que hablaba de las patas de Nami Seguimos ¡Oh! ¡Ataque pata! ¡Ataque pata! ¡Ataque pata! ¡Ataque pata metralleta! Amigo, ¿qué ganas de que Nico Robin me haga un pata Gatoringu? ¡Sus embates son salvajes! Claro, muy gigantes serán y todos Pero no hay que subestimar al Gorosei por más payasos que parezcan Si a Oda se le da la gana Puede perfectamente darles un mega buff y hacerlos mega poderosos El poder del Gorosei sigue sin estar claro Cuando a Oda le da la gana son top tier nivel Yonko Y cuando quiere son literalmente Don't Creek Todavía no te das por vencido ¡Kono y Aro! Ok, golpe giratorio Temblar ¡Oda lo arruinó todo! Le quitó lo único especial a Luffy ¡Gible tenía razón! ¡Ay! ¡Tenía razón! ¡Mohama tenía razón! Vale, creo que Bonnie está usando todo su esfuerzo Para poder activar la quinta marcha nuevamente ¿No? Para imaginarse un futuro donde es libre Oda agrega los efectos de sonido de temblar Así que está usando hasta su última gota de energía Y se transforma ¡Keku! ¡Keku! A Luffy le llama la atención y la mira hacia abajo Tipo como ¡Mmm! ¡Lo está haciendo de nuevo! Me pregunto qué quiere hacer Creo que ahora sí se viene el ataque combinado Creo que ahora sí lo van a enviar a volar Estruendo ¡Ataque revienta cabezas! ¡Oh! ¡Jay García le quería atacar con su pata pegajosa a Bonnie! Y Luffy lo salva Quinta marcha más Una armadura de ajaki Al parecer por más que Bonnie intenta activar la quinta marcha Y usarla No puede realmente Está muy cansada No tiene la agilidad Pero aprovechando de que Luffy le abre un espacio ¡Salta! ¡Yay! ¡Ah! ¡Mira su pose! ¡Se crea Superman! La última vez que un personaje se creyó Superman Luffy le reventó la cabeza Y la semana pasada murió Así que mucho cuidado Pero mira A Jay García como que dice ¿Nani? Ok Secuencia de acción Dame la oda ¿Qué vas a hacer? ¡Bone! Claro Este es el colmo de Jay García Es el insulto más grande que le pueden hacer a Cucarachín A Malévolo Cucarachín No solamente es la hija de un bucanir No solamente es el experimento Que básicamente según él es como de su pertenencia ¿No? Sino que de cierta manera recuperó a Kuma Y tampoco la pudo matar Al final lo que quería hacer Jay García era eliminarnos a ambos Más allá de eso Se convirtió en una... De manera al menos visual En Nika ¿Cierto? El enemigo mortal también de Jay García y del gobierno Es el máximo insulto Genial Se ve acá a Dory Se ve también a un... Barbón ¡Bone! Se le ve jadeando a mi muchacha Creo que tiene mucho miedo Claro, claro Claro que esa mirada trauma a cualquiera No solamente porque la mirada es horrible Sino que también... La última vez que lo miró así directo a la cara Le hizo el ataque revienta cabezas a Bonnie Así que entiendo de dónde viene su estrés postraumático Creo que Luffy le va a ayudar a quitarle el miedo Sería bonito que haga lo mismo que hizo con Momo ¡Eso es, Bonnie! ¡Es todo tuyo! ¿Se lo va a dejar a él? Tipo, ¿te lo dejo a ti? ¿Tú puedes eliminarlo? ¡Y sí! Ok, ¿cuánto le falta al mensaje? Cada vez está más cerca el día en que todo lo que sucedió durante el siglo vacío ¡Salga a la luz del mundo! Hola ¿Tú sabes lo que pasó en el siglo vacío? ¿Estás hablando con todo el mundo? ¿Por qué no lo dices y ya? ¡Hm! 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 Es como que Vegapine dijera Si tan solo existiera alguien que pueda conectarse con todo el mundo a la vez Y dar un mensaje a través de D&Muji Comunicadores El mundo sería mucho mejor ¿Pero quién será el héroe? ¡Tú! ¡Tú puedes! ¡Ah, por favor! ¡Difícate! Se supone que los continentes se hundieron Ok, atención al lore Se supone que los continentes se hundieron Debido a las armas que utilizó el hombre Fue que tal catástrofe ocurrió Pero ¿Qué va a preguntarse Vegapunk? ¿Dónde están? ¿Dichas islas ahora o algo así? Hermosa, Vivi Lo cierto es que ¡Dichas armas! ¡Conis! ¡Yay! ¡Ah, mi muchacha! ¡Wiper! ¿Esta es Aiza? ¿Y esta cosa rara es Gunfall? O a lo mejor no es Gunfall ¡Qué bonito! Este es el santuario de Dios El lugar donde vive el Dios de Skypiea ¡Oh, chat! ¿Cómo se llamaba la serpiente? ¡Oh, falso fan! ¡Falso fan de One Piece! ¡Nora! Exactamente No, no se llamaba Mitula Lo cierto es que dichas armas Siguen existiendo por ahí Aún en el presente ¿Habrá algún mensaje oculto al mostrar Skypiea Cuando Vegapunk habla acerca de las armas? Cuidado con eso A lo mejor simplemente sigue siendo Reaction Piece Sin embargo Todos aquellos Que descienden de una alguna raza extraña Como... ¿Kurohige? ¿Kuma? Ah, habla de Kuma Han sido perseguidos durante toda la historia De manera implacable ¿Qué tiene que ver eso con las armas? ¿Eres de la tribu bucaner? ¿Podría decirme cuál es la diferencia entre mi sangre y la de los humanos? Eso pregunta Kuma Marquito Mi amor Te extrañé Papucho Marco se convirtió como en el tío buena onda del pueblo Los niños van Todos los niños del pueblo van y dicen Tío Marco Tío Marco Cuéntame historias acerca de cuando quemabas los intestinos de piratas en el mar Hace mucho tiempo sobre el continente rojo Oh, referencia a King Yay, mi muchacho Calma, ¿vamos a ver a King? ¿Vamos a ver un pixel de Wano? Existió un reino de dioses Mi amor Mi cielo Mi hombre Dios Follable Follable A ver, chab Follable Ok, no solo Follable Un reino de dioses Es de la tribu Follable ¿De la tribu follable? Follable Ya Es de la tribu Lunarian Si informamos al gobierno sobre él Nos darían 100 millones de berries Exacto Miren eso Esa chica tiene tres ojos Oh, ¿estamos en un momento rasi? Calma, ¿por qué hay estruendo afuera del barco donde llevan a Pudding? ¿Hay alguien peleando ahí afuera? ¿Fue alguien a rescatarla? ¿Catacuni fue a solearse a todos los piratas de Barba Negra? Y cierto, ¿qué pasó con Marco? Cierto que todos pensamos que Marco iba a Eckhead Pero esto es el presente, así que nunca fue Le valió verga Es Nika Si alguien tiene que acabar contigo Esa soy yo Dice Bonnie Bonnie quiere hacerse la justiciera Y quiere hacer ella la encargada De acabar con Jay García Solo eres una mala imitación de ese mono ¿Rassi? Amigo, en 2024 ya no se le puede llamar así a la gente No te atrevas, cabrón Algo va a ser Luffy de nuevo Como quinto ataque de Luffy que no envía a Jay García a volar El tercer plano de la cara de Jay García mirando directamente a la cámara Una metralleta de patadas Pata con pata Tipo lateral, horizontalmente Sí, 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 sí Luffy se ríe, ¿no? Creo que no quiere acabar con él Creo que Luffy quiere abrirle paso a Bonnie para que ella sea la encargada Ok, creo que ahora vamos a entrar en un pequeño flashback Recordando por todo el dolor que pasó Bonnie y su padre y todo eso Para pasar a un ataque definitivo en la cual lo manda a volar y le pega Oda, eres tan predecible Pero el dibujo está hermoso El dibujo de este capítulo está muy cuidado Muy, 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 muy bien Tú solo puedes vivir y morir Como un esclavo Así lo ha decidido la historia Mira, mira, mira Cuarta viñeta de la cara mugrosa y argentina de Jay García directa a la cámara Creo que tengo que ir hacia la... Hacia la izquierda, ¿no? ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi padre? Ok, va a desatar toda su ira También hiciste sufrir a mamá Nunca conoció a mamá Pero honor Por todo el daño que le hizo Qué legendaria, Bonnie Por favor, mira su carita Ese golpeaba con toda su ira y tristeza a la vez ¿Qué pasa, Kizaru? ¿Por qué no te levantas? ¿No puedes o... No quieres? Del mismo modo que lo hice contigo ¡Experimente con tu madre! Santomaru sigue gordito y vivo Es una blasfemia llamar dioses a gente como ustedes Eso lo dice Bonnie al parecer Sí, lo dice Bonnie ¡Noooooo! ¡Jene! Bonnie, dile hola, mami Ah, mira, ok Puta madre, qué buena memoria que tiene Pero hay un dios que sí existe Eh, Nick, el dios de la liberación, ¿no? Él vendrá a salvarte Los superhéroes existen, dice Bonnie Mi más grande deseo Era que los tres... No, mira su carita Llegué a creer que si me dejaban sola moriría ¡Ay, pobrecita! No obstante ¡Elegí vivir! Es cierto Es cierto Tipo, Bonnie perfectamente pudo haberse dado por vencido ¿Top personajes? ¿Que realmente fueron valientes? ¿Que pudieron haber tomado la decisión de hacer el Japón Truco y no lo hicieron? Siendo niña, además ¡Puta madre! ¿Qué fortaleza mental tiene Bonnie? ¡Lo hice por ustedes dos! Gracias por haber nacido Muchas gracias, Bonnie ¡Mira la carita! ¡Noooo! ¡No! ¡No, en un universo paralelo! ¡Noooo! ¡Oda! ¡Hueón! ¡Esto es canon en mi corazón! ¡No! ¡Y Genie! ¡Este es el copium definitivo! ¡Cai-ho-no! Quinta viñete de la cara de Jay García con su nariz gigante frente a la cámara ¡No son más que molestos insectos! Me pregunto ¿Será que simplemente va a ser un giganto pistol con haki y nada diferente? ¡Cai-ho-no! ¡Oh, qué bonito el dibujo! ¡Oh! ¡Ataque dupla de mis muchachos! ¡Dios! ¡Sí! Bonnie está haciendo un giganto con haki ¡Pero Luffy también! ¡En ambos puños! ¡Es como si Luffy fuera su espíritu protector! ¡Oh! Está muy genial el dibujo ¡Muy, muy bonito! Me llama la atención que después de un capítulo de 19 páginas Oda pudo sacar uno con dibujo tan bueno ¡Buenísimo! ¡Deben estar preparados para ese día! ¡Pues puede suceder algo! ¡Les pido que todos se cuiden los unos a los otros! ¡Aquí vemos a Iceberg y su secretaria! ¡Aaah! ¡Miren a la secretaria de Iceberg! ¡Aaah! ¡Está tomando nota! ¡Anotado! ¡Es una Hikuichi! ¡Aaah! Este no es Tile Stone Creo que... O este sí es Tile Stone No me acuerdo del nombre exactamente Siempre lo confundo con el del bigote puntiagudo Creo que sí es ¡Les pido que todos se cuiden los unos a los otros! ¡No importa lo que ocurra! Estos son dos descerebrados peleando por algo sin importancia Es como un fan de Shingeki no Kyojin Discutiendo con un fan de Jujutsu Kaisen Por cuál es mejor manga Siendo que los dos son una basura ¡Eh! ¡Apareció Arevas! Sigo teniendo fe En su sabiduría Ah, lamento decírtelo Vegapunk Le tienes mucha fe a la humanidad Porque en el mundo de One Piece Todos son bastante tarados Así que... Cuidadito con eso ¡Fe en la ciencia! ¡Y sus alcances! Vegapunk, tú eres el de la ciencia Si te mueres, no hay en qué tener fe Han pasado... Ok, ahora... Ahora que el mensaje se comienza a cortar Mágicamente va a empezar a decir algo importante Ahora justo va a decir ¡Oh, sí! El One Piece es... Han pasado 25 años desde la muerte de Roger Al igual que han transcurrido 2 años desde que murió Shirohige Vemos al robot completamente destruido por el gusano y por Shamcho ¡No! Cuando las leyendas caen una tras otra Es la señal de que está por comenzar una nueva era Sí, eso ya lo sabemos Estamos en la era post-Shirohige Vamos a ver el ataque definitivo ¡Nika Punch! Puño liberador de Nika ¡Oh! ¡Luffy sí está haciendo un stand! ¡Ura, ura, 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 ura! Si está haciendo un stand, literalmente Ok, esto es muy, muy épico Bonnie puede imitarlo a medias, ¿cierto? E intentar dar un ataque que se asemeje quizás un poquito a Nika Pero ahí es donde entra Luffy Ahí es donde entra Luffy a soportearla Y hacerla sentir que realmente está viviendo esa fantasía Y que de alguna manera ella está haciendo ese ataque Muy bonito y muy bien de parte de Luffy Bien ahí mi muchacho Excelente, están haciendo mierda a Jay García Quien por cierto sigue casi todas las patas agarrado al barco Hermoso, golpes continuos Puño liberador de Nika Si, animado esto va a ser hermoso Oh, ok, oh Dios, esto animado va a ser brutal Me encanta, mira como están abriéndole agujeros en el cuerpo Se volvió seinen de golpe Esto me hace pensar real o pastel Puta que son delicados Tipo Luffy le ha pegado así a mil enemigos Y nunca ninguno le ha hecho agujeros en el cuerpo tan gore Creo que realmente es un pastel En el presente Existen aquellos que no pueden ser sometidos por nadie El barco se destruye completamente Jay García sale volando con sus patas esparcidas por todos lados Con un pedazo de carne diarreica e impotente sexual que es ¿Va a caer al mar? ¿Ojo? ¿A mimir? ¿A mimir para siempre? ¡Genial! Nada maría más feliz Que literalmente este viejo de mierda desaparezca Se hunda para siempre ¡Oh yeah! ¡Fuck yeah! ¡Viva el heavy metal hermanos! ¡Wuaaa! No puede dejar de llorar Bonnie Luffy solo se cagadriza ¡Yeah! ¡Lo mandamos a volar muy lejos! ¡Bonnie! ¡Sonrió! 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 ¡Yay! Eso es lo que Kuma debía ver Al hombre que le hizo la vida imposible Aquel que lo insultó Aquel que lo maldijo a él A su mujer y a su hija Siendo vengado Por una niña, recordemos De 12 años Genial de parte de Bonnie Excelente Y Kuma sonriendo es Lo que siempre quise ver ¡Miren! ¿Acaso no es ese tu barco? Ok Esa nube en el aire Creo que es Jay García destrozado Creo No sé si cayó O no cae aún Pero ahí viene el Sunny ¡El Sunny go! Vienen todos No se quedó nadie 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 Absolutamente nadie Bueno solo Atlas ¡Ah! ¿Esas explosiones Atlas? ¡Ah! Todo pasó a la vez Ok Puta madre La cámara lenta acá está Pero Con todo ¡Ayúdenos a Amerizaru! De lo contrario ¡Podríamos morir! El aporte de Usopp En el arco Mira Chopper Va agarrado del pelito De Jinbe gordito Esos Que son indomables Son Quien es Están más cerca Que nadie De la verdad Claro Aquellos que tienen espíritus indomables Está hablando de Luffy Básicamente Incluso parece Indicar que Roger Haya fraguado Todo No creo que se trate De una coincidencia Bien Esto no me sorprende Roger dejó el tesoro Para hacer Calma Si me sorprende O sea que Roger Dejó el tesoro Sabiendo que este tesoro Iba a ser encontrado Por alguien indomable Por eso le dicen a Teach Que él no es el hombre Que Roger espera Teach también es bastante indomable Mi tesoro Si lo quieren Pueden tenerlo Salgan a buscarlo Deje todo lo que poseo Escondido En ese lugar Una escena nueva Chat Obviamente El viejo borracho De Rayleigh Ahí Todavía Quejándose De que le arruinaron Su jueguito Rayos Shaki Arruinaron mi juego De genocidio Lo estaba pasando Tan bien Está durmiendo No le importa nada Deysan Te vas a resfriar Le dice la vieja sabrosa Solamente ronca Genial Venga Punk Al fin me estás contando Sobre algo Que me interesa Estos piratas Realmente creen Que tienen Alguna posibilidad De ser la persona De la cual Vega Punk Está hablando El copio Me está fuerte Sin embargo Nadie puede asegurar Que aquel Que lo encuentre Sea quien Joy Boy Espera Acaba de hacer Name drop De Joy Boy Calma Pensemos Pensemos No No Ya había hecho El drop Del nombre De Joy Boy Pero Claro Te está abriendo La posibilidad De que Puede que alguien Llegue Laugh Tale Además de Luffy Pero ese alguien No va a ser A quien Joy Boy Esperaba O de cierta manera Quizás diciendo Que si llegas A Laugh Tale No siendo Que en Joy Boy Esperaba No te sirve De nada O alguien Va a llegar Antes que Luffy Y no va a poder Activar el tesoro Quizás Que es lo que Vengo diciendo Hace mucho tiempo Vale chat ¿Quién va a llegar A Laugh Tale Antes o junto Con Luffy Baggy O Tich Baggy 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 Zero Los dos Baggy 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 Tich Baggy 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 Ambos Gaimon Tiger Baggy Baggy ¿En serio creen Que Oda Incluiría Una escena Tan épica Diciendo Que alguien Va a llegar A La Última Isla Además de Luffy Poner una cara De Roger Así Mega genial Hacer un diálogo Tan largo Y épico Para que termine Siendo Baggy Incluso Mencionando A Joy Boy A ver ¿Cómo que sí Siguiente pregunta Oh Hachinoso Me pregunto Si estará comiendo Hamburguesa De Garp Sopa De Garp Una delicia Si Todavía No regresa Al barco Y los El Comodoro Y los chicos Ah Todavía no regresa Tich Me ganan Las ansias De salir A buscarlo Oh Si todavía No vuelve Tich Es porque Aún hay oportunidad De que se salve Pudding Atención a eso Escondite De Yonko Kurohie La isla De los piratas Hachinoso Vale Si Oda Te dice Que alguien Más Va a llegar Al One Piece Aparte de Luffy Y luego Te pone A Tich Y luego Te pone A Shanks Además ¿Ah? No creo Que en la próxima página Aparezca Baggy O algo así ¿No? Ya ha bebido Demasiado Kashira Cállate Todavía No Barco de Yonko Akagami El Red Force Go Presiden No No va a pasar No va Chat Chat No va a pasar Es algo que no va No va ¿Sí? No No ¿Qué? ¿Ya pasó? Presidente Baggy No nos equivocamos Es muy clara Su grandeza No importa Cómo Acaba superando Nuestras expectativas ¿Eh? Es increíble La persona tan importante Que es usted Escondite Del Yonko Baggy Isla de Karaybari Oh Crocodile Tiene progeria Hermano Y mijo Que está Mudo cringe Extremo También Esto acaba de confirmar Que Baggy Va a llegar A laughter O sea Lo que realmente Está presentándonos Oda Es que Estos son Los que están En la carrera Por el One Piece Esto nos acaba de confirmar Que Baggy Convenció a Crossgill Con su discurso De Vamos a por él En aquel capítulo Tal legendario ¿No? Cuartel general De la marina No debemos quedarnos Sin hacer nada Ante esto Debemos salir A encontrarlo Antes ¿Qué? Calma ¿Y ahora Se les ocurre? ¿Se acuerdan Cuando Oda Dijo que si Akainu Fuese el protagonista De One Piece Algo así como Que lo encontraría En un año Cronológico O en un año De publicación No me acuerdo Calma ¿Quién está hablando Acá? Ah no Bueno Este no es Akainu Este es alguien Que está gritándolo No se dan cuenta De que si salimos A buscarlo Los civiles Se quedarán Sin protección Dejen de estar Pensando en tonterías Vale creo que Akainu Acabe de cortarle Todas las ganas Toda esa cólera Que estaban sintiendo Toda la determinación Y también Acabe de Arruinar Mi erección Pensé por un momento Que se iban a lanzar A la carrera Por el One Piece No existe Forma alguna De que sea Detenido Es sencillo El destino del mundo Quedará En manos De aquel Que lo obtenga Estoy tan excitado Es sencillo El destino del mundo Quedará en manos De aquel Que lo obtenga Oh Shanks Oh Luffy Mis muchachos Goda 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 Oh Goda Goda Pueden apreciar Lo hermoso Y perfecto Que es El rostro Pueden apreciar Lo hermoso Y perfecto Que es el rostro De este Papucho Por favor Mira esos Labios Carnosos Esa mirada De determinación Necesito Realmente Ver un coloreado De esta página Yo voy a hacer El mío propio Para la miniatura Mira Luffy Que hermoso El dibujo Y que hermoso El ángulo Es perfecto Luffy al sonreír Lógicamente Su nariz se levanta Por lo tanto Cambia el ángulo Muy 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 bonito El dibujo Que limpio El trazo Luffy redondo Me salvó la vida Y la de muchos Es genial Ver como El dibujo De Kurohige Es más sucio Y más Como Desorganizado Más Con más Puntas No tan redondo Es como que Oda encontró El equilibrio Perfecto Para esta ilustración El de Shang Es un dibujo Limpio Pero No tan redondo Cierto Como que Conserva Perfectamente Los ángulos Pero también Conserva Los arcos El de Luffy Es completamente Redondo El de Kurohige Es completamente Angular Todo sucio Como el pirata Gordo y asqueroso Que es Perfecto Sin darse cuenta Se metió en la carrera Por el One Piece No Ay Dios Oda me encantan Esos dibujos Esos son los que participan Por el One Piece Ahora la Marina ¿No? Akainu Estoy enojado Si Baggy realmente Quiere conseguir El One Piece Pero se muere de miedo Eso es determinación Y es admirable Se muere de miedo Y aún así lo intenta Dragon Al fin Hizo algo Apareció Digamos Supongo ¿Qué? ¿Es Nyangs? ¿Es Pell? Ay por favor Goda Goda Oh imagínate Sea Queena No pude ser La más fuerte Por ser Mujer Zoro Por eso Me he convertido En hombre Imagínate Lo payasa Que se sentiría Queena Si es que Desde el paraíso Está viendo Como hay un tipo Que puede cambiar De sexo A la gente No Queena Nuevo contendiente Pero no puede ser Figarland Figarland está Todo viejo Y roñoso ¿Será el hijo Hermano Gemelo De Shanks? Ok Kobe Que es el futuro De la Marina Ven que yo tengo Mi teoría De que Kusan Va a ser el futuro Almirante de flota Tipo Acá lo que te están presentando Es todos los Que van a reinar En la siguiente era O que están Postulando Para hacerlo Es un orgullo Que pongan a Kobe Entre aquellos Que postulan Un puesto Como nuevos Y digamos Amos Jefes del mar En la siguiente generación También tenemos acá A nuestro morenazo Sabroso A Figarland Que claro Figarland está mirando Con una mirada Muy sospechosa Así que creo que Figarland sabe Quién es él Y quien sea Que sea él Tiene una espada Con guardamano Como Griffon De Shanks O como la espada Del mismísimo Figarland Es un caballero Sagrado Más joven Es Wanks O no es Nyanks O quién es Y salvo ahí De Kuopium Como siempre Siendo un comunista Ay Dios Siento que en el capítulo Pasó mucho Y no pasó nada A la vez Y me encanta Me encanta Cuando me deja El cerebro Completamente Destruido Sin duda Mi escena favorita Fue El ataque Está genial El ataque Es espectacular Ese ataque De Luffy Stand Jay García Siendo triturado Por favor Querido Gat Si lees Únicamente Los diálogos De Vegapunk De manera continua Se crea Una narrativa Muy goda Posdata Excelente trabajo En tu análisis Del capítulo 1112 Gracias Jayco Vayan a verlo Gente Me encantó Lo violenta Que es esta mierda Me encantaría Ver una viñeta De Jay García Directamente Cayendo al agua Pero potencialmente Podría ser Esta explosión De acá O que se yo Fue un buen capítulo No pasó Demasiado Pero ese final Fue mega hype Baggy va a llegar A Laugh Tale Oh no Si Lo necesito En el anime Con una música De discurso Muy Muy épica Y los Yonko Apareciendo Uno a uno En ese panel Múltiple Tipo como Sobreponiéndose Como cuando presentaron A los Yonko En el anime Que iban apareciendo Como Oh Tenía que hacer Cuatro dibujos De Chopper Matando a Zoro Es cierto Bien Ese es el primero Monster Point Sin piedad Un solo manotazo Este es el siguiente Confu Point Rápido y conciso Un solo ataque Mortal Este es el tercero Como Oda no usa El nuevo Horn Point Tuve que hacerlo yo Y el último es Eso no era medicina Son muy lindos Guachín Toma Chat No me hagan terminar El directo Con esa mierda Por favor Alguien puede tirar Cualquier otra alerta Aunque sea de 20 bits Gadito Gadito es un creador De contenido Pretencioso Y aburrido Cree que sus videos Son buenos Pero solo los hace De más de media hora Para esconder El hecho De que realmente Acarecen De sustancia Ve muchos anime En vivo Solo porque Le pagan Y creo que engaña A la gente Fingiendo sus reacciones Pero a mi jamás Me engañaría Porque soy un genio Exitoso de la vida Y mi mamá Me lo dice Cree que la gente No se da cuenta De que lee el manga Antes del viernes Y pedir dinero Para leer Es caer tan bajo Que me da vergüenza Tiene una jarra De cum Como esta En la que mete Todas sus figuritas Y no le preguntan Que hace con ellas El canal secundario Es la peor idea Que ha tenido Esas miniaturas Son tan cringe Que solo los tontos Caen Pero yo Que soy un genio Jamás caería En su cuento Y cuando juega Juegos en vivo Finge que le gustan Para robar más donaciones Y dice que nunca Los ha jugado Fingiendo reacciones De nuevo Pero por favor Son clásicos Del mundo De los videojuegos ¿Quién no ha jugado Ocarina en 2024? Por lo menos No fue patadita Me voy Considero eso Una victoria Toma una patadita Toma una patadita Ay conchetumas Y Aunque la viña Seguida Ya Gracias.